Cuando te miro te quiero más Y si hay más días para besarnos Dime te quiero que yo no me quedo para hablar Y si te vas nunca olvides mis besos Todas las noches yo extraño tu cuerpo Y si te vas nunca olvides los sueños Probablemente Ey, ey, Lupe, Lupe Entra después, sí, entra la siguiente estrofa ¡Gracias!